En lo que va del mes de diciembre, mujeres católicas contabilizan al alrededor de 72 femicidios. De esos, 21 han ocurrido en el extranjero, quien esta organización también cataloga que dichas cifras son alarmantes. Todas las cifras son muy alarmantes porque esto nos dice el grado de migración, que como las mujeres han emigrado a buscar mejor vida y sin embargo en el extranjero lo que ha sido les han arrebatado su vida. Es decir, se van para, por ejemplo, está la joven que aparece con la foto de su mamá que a ella le arrebató la vida, o el dichoso llamado colombiano que todavía anda profundo. Y que es el dolor más grande que existe en estas impunidades porque las madres, la familia, necesita que sean juzgados siquiera para curar un poco la herida que queda profundamente en cada familia. Los crímenes de las mujeres son, como todos, son crímenes de odio, donde demuestran cómo esa hazaña tan cruel ante el cuerpo de las mujeres. Por decir, el caso de la señora de Rivas que fue a cobrar, que por 10 mil pesos, que era la deuda, la enterraron y le enterraron hasta viva a esa señora. El caso de la joven que fue cruelmente quemada. Flores manifestó que la RANS tiene el mayor número de mujeres víctimas y que las cifras han superado las de años anteriores. Esa parte del triángulo minero ha sido los territorios con mayor peligrosidad en la vida de las mujeres. En el año 2020 y 2021 cerramos con la cifra de 71 femicidios. En el 2022 tomamos con una cifra de 68 femicidios. Y hoy ya traspasamos esa cifra, ya son 72 femicidios, que realmente demuestran cómo la violencia está presente en los hogares y en la vida de las mujeres. Noticias 12, Darlen Tellez.